¿Qué es la iniciativa atípica? ¿Qué es la iniciativa atípica? Es una década perdida, una década perdida de empobrecimiento y de retroceso democrático, antes de que iniciativas también atípicas, con gentes de procedencias muy diversas y casi siempre de fuera de la política tradicional, se ofrecieran y fueran usadas como herramientas, como instrumento para convertir el clamor popular en cambio, y la energía en movimiento y las décadas perdidas en décadas ganadas. Entiendo que esta iniciativa no tiene ningún interés en ser una opción más en el supermercado electoral. Quiere, por el contrario, abrir el escenario para el protagonismo popular y ciudadano. Hemos aprendido ya, y nos lo han enseñado los mejores maestros, la gente protagonizando la movilización democrática de los últimos años, hemos aprendido ya que la solución solo puede venir de todas y todos nosotros. Y que es un suicidio cederle la menor confianza, la menor resignación o la menor entrega, a los que en un maravilloso gesto de dignidad el diputado David Zarrández de la CUP llamaba a lo gánster. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo llegan, lo sabemos todos, en un momento anómalo y en un momento grave, en un momento de ruptura, ya lo hemos dicho, de los viejos consensos, en un momento de pérdida de confianza en las élites tradicionales, y en un momento de suspensión de facto de la soberanía, de una situación semicolonial para los pueblos del sur de Europa, bajo el dictado de la deuda y de la troika, que son, digamos, los verdaderos mecanismos que hay que quebrar para la ansiada recuperación de la soberanía y de la democracia. Pero también sabemos que esa gente puede retroceder, y se ha citado aquí, pero hay que citarlo una y diez veces. Sabemos que puede retroceder porque tenemos magníficos maestros, tenemos los maestros de la movilización de los barrenderos de Madrid defendiendo el empleo, tenemos los maestros de los vecinos del Gamonal defendiendo su barrio frente a la especulación, y sabemos que puede retroceder. En esas condiciones hay que saber leer las mejores aportaciones de la movilización ciudadana de los últimos años. El escenario social y cultural por debajo ya está cambiando. Basta escuchar las conversaciones en el bar o en el autobús. Si quienes todavía desean representarnos las escucharan, es posible que se dieran cuenta. Pero el escenario político no puede permanecer sordo. Mientras por debajo se está moviendo no puede permanecer sordo. Debe, creemos que debe y que puede ser abierto, se puede abrir ese escenario a la reivindicación de la recuperación de la política y de la democracia por la ciudadanía. Pero para eso hemos aprendido también que hace falta desbordar las reglas del juego político. Cambiar el tablero y las normas del tablero para que los resultados sean diferentes, para que esta vez podamos ganar los peones, sin importar de dónde vengamos o qué preferencias hayamos tenido en el pasado. Situar la disputa, ya digo, en otros términos, en unos términos diferentes a los de un orden ya caduco del régimen del 78 y de la Unión Europea, del secuestro de la democracia y del gobierno contra las mayorías. Para eso, para esa iniciativa, es para la que entiendo que se ofrece este paso adelante que nos gusta pensar como un método, como un método para el protagonismo ciudadano que solo tiene sentido si es tomado por el protagonismo ciudadano y que no lo tendrá sin él. Nos parece que es momento, los momentos quizás normales son momentos para la prudencia, los momentos anómalos y excepcionales son momentos para el compromiso y para los pasos adelante. Nos parece que este es un momento para el compromiso, este es un momento de atreverse, este es un momento de sumar con todas bajo una premisa fundamental, la del protagonismo y la de la decisión absoluta de la ciudadanía que está queriendo recuperar la soberanía, que está queriendo recuperar la democracia, que no quiere que le vendan su país, sus países a los trozos. Muchas gracias.